Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minna san konnichiwa, a unas horas de la llegada de la actualización 1.1.0 tenemos novedades sobre las nuevas leyendas que se agregaron a eFootball 2022, quieres conocer quienes son, a continuación te lo contamos a detalle. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click al botón de unirse para ver los grandes beneficios del canal, recuerda que te puedes volver miembro del canal pagando 30 pesitos mensuales, le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web llamado eFootballnews.com.mx donde van a encontrar los artículos más actuales enfocados en el mundo del fútbol virtual, ya sea para noticias de eFootball, noticias de fifa, edición también en cuestión de mods y también option files, para los fanáticos de los videojuegos también aquí tenemos noticias gaming para que estén al tanto de lo que pasa en la industria. Todo esto y más lo podrán visualizar en esta página. Gracias a los datos que llegaron con la actualización 1.1.0, los usuarios de pc ya pudieron acceder a las leyendas que llegaron junto a este update. Para los fanáticos de los equipos Manchester United, AC Milan y Barcelona les tenemos grandes noticias, ya que jugadores icónicos de estos equipos llegarán a eFootball 2022 próximamente. Le damos la bienvenida a Van Eastelrooy, delantero icónico del Manchester United, Peter Schmeichel, portero también que marcó época en este equipo inglés, a David Villa, un killer muy bueno español que también sus mejores años los jugó en el Barcelona y a Clarence Seedorf, este mítico mediocampista holandés que pasó la mayor parte de su carrera en el AC Milan. Sé que a muchas personas como a mí les van a llamar la atención estas leyendas ya que en su época fueron grandes jugadores, recuerden que estos jugadores sólo estarán disponibles en el modo Dream Team por ahora, lamentablemente eFootball 2022 no cuenta con un modo editar, por lo cual no se puede utilizar estos jugadores en otros modos. Esperemos que Konami siga fichando nuevos jugadores leyenda para darle más variedad a esta característica especial del modo Dream Team, los jugadores leyenda variados son un buen incentivo para las microtransacciones de este título, aunque para un gran sector de fanáticos de eFootball puede que tomen esto como algo malo. El cambio al formato free to play de este juego favorece siempre a las transacciones dentro del título, así que estas leyendas junto con otros jugadores destacados, si tú no eres tan fan de invertir en el juego va a ser muy difícil que las obtengas para tu equipo. Con esto vamos a terminar la nota, me gusta reservar tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia. Suscríbete al canal, da like al vídeo, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invito a darle click al botón irse para ver los grandes beneficios del canal, recuerda que te puedes volver miembro del canal pagando 30 pesos mensuales, do morigato gozai más, estamos en contacto. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi, abajo en la descripción del vídeo encontrarás el link rápido fácil y seguro. ¡Suscríbete al canal!